Hola, hola mis amores, bueno pues hoy estoy en casa de Mumus que voy a grabar la comprita que ha hecho hoy sabéis que ya va a comprar como dos días a la semana y va al mercado, a la plaza de Abastos, no sé cómo será en esta ciudad pero vamos, básicamente son puestecitos que ya lo grabé alguna vez, que es pues eso, con fruta, hortaliza, verdurita y de todo si escucháis música de fondo, es la olla express porque no llegué a tiempo Mumus compró, lo diré, carne picada para hacer lasaña hoy que luego os será el resultado, porque ya está, ahí dentro ya está la carne entonces no vais a verlo, el proceso pero ya tenéis un vídeo en el canal de recetas de la mejor lasaña del mundo que bueno, os lo dejaré por aquí para que lo veáis pero vamos, que os voy a enseñar de cerca los ingredientes que ha comprado Mumus para que veáis porque esta compra sí que es saludable 100% está hecha por mi madre y para ella, lógicamente, a su gusto sabéis que ella es muy naturista, muy, pues todo, pues eso a ayudar al pequeño comercio, ayudar a los, porque esto no es comercio realmente son, pues gente humilde que pone su puestecito y de su huerta pues denle cositas, así que os enseño y si el pajarito por detrás quiere hablar, para contarnos para qué se está riendo para qué utiliza cada cosa porque hay una cosa aquí, Naviza, creo que me dijo ahora que yo nunca la había escuchado así que ella de fondo, que diga para qué lo utiliza porque yo ni idea contadnos en comentarios si lo conocéis que fijo que sí, ya lo sé por aquí como veis, brócoli rico rico de estos tomates cherry en ramita los champis, que estos igual me matas si lo toco pero tengo la mano limpia, sé que he llegado a casa mirad qué pintaza, o sea, esto es apetecible 100%, madre mía lechuguita verde, que color más rico perejil y esto es lo que yo no conozco, vaya, Naviza dice, para qué es la Naviza es de invierno, como las coles de invierno y todo lo que sea para hacer con alubias o algo así no, yo esto lo cuezo con ajo y sí que es un poquito patata troceada o sea, tipo pursalda, pero con esto y sí, y luego ya cuando sale del... cuando ya esté cocidito o sea, troceadito cuando esté cocido, pues se le echa el chorrito de aceite de oliva y está riquísimo vale, muy bien, muy bien ves, común, siempre aprendemos cosas nuevas le voy a decir que cuando haga la Naviza me haga una foto o un vídeo para ponerlo por aquí y que lo veáis porque ya sabéis que al final compartir es de guapas de todo el mundo siempre podemos aprender algo y oye, pues Mumus es muy sabia y al final pues es ella que nos comparta su sabiduría porque además son cosas ricas y sanitas y de temporada así que eso os pondré por aquí el vídeo la foto cuando lo hagan a comer y ella fue al Gadis a ver, está por aquí la marca como veis el Gadis a ella le gusta mucho o el Gadis o el familia ya sabéis esto es de la charcutería que cogió este jamoncito así, jamón serrano y este queso porque hoy, como os he dicho va a hacer lasaña entonces va a poner esto entre las placas que también compró placas para el horno pero luego por encima a ella le gusta poner este queso rallado el Emmental es el que le gusta a ella y la verdad que le da un toque pues muy rico compró este tomate porque a ella le gusta tener ahí en la despensa pues acaso para tener pero ella para hoy para lasaña ya sabéis que ella prefiere hacer pues eso el tomate casero que lo que os digo ya no llegué a tiempo porque entre vestirla y no vestirla pues no llegamos pero bueno que luego os enseñaré el resultado para que veáis lo rico que queda la lasaña que esa lasaña esa lasaña es deliciosa a mi madre le encanta hacer la lasaña o incluso las croquetas con maicena no le gusta hacerla con harina de trigo vale a ella le gusta esta de maíz así que por eso cogió esta también cogió leche de esta entera que no es para ella porque ella suele tomar bebida de avena que es lo que le gusta pero esto por lo que os digo para lasaña para la bechamel estas cositas le gusta utilizarla la entera jengibre que ya sabéis que usan esas cositas por aquí cogió también limones plátanos de estos así y bueno que está por aquí plátano de canarias y también por aquí kiwi que esta es de la marca High War no sé el caso es que esta está muy bien de precio quedó muy bien pues eso 600 gramos a 2 euros o sea que porque es que hay veces que cojo el kilo a 5 euros y pico y digo joli nos gusta el kiwi pero da rabia y este pues mira está muy bien de precio y muy rico total que esto es lo que ha comprado hoy sábado que fue al mercado y compró estas cositas porque precisamente iba a hacer la lasaña también compró la carne picada pero lo que os digo no os la enseño porque ya está en la olla express cuando vuelva a comprar ella que o sea porque va a ser comida para toda la semana pero ella ya sabéis que compra en varios días entonces cuando vuelva a comprar le digo oye Mumus avísame y vengo aquí yo a grabar para que tengáis pues la compra a semana saludable de Mumus pues os puede aportar algo con sus recetitas y demás ¿vale? yo sé que hay muchas que decís que los champis no se lavan pero tanto mi madre como yo aunque sé que hay muchas que también sí que los laváis los lavamos porque oye al final están en la tierra y hay que lavarlos por aquí por aquí ya he puesto un poquito de ajo y ya enseguida el jamoncito y luego para poner aquí con los champis ricos ricos aquí estamos las dos mano a mano cortando los champis que así pues cocinamos antes aquí como veis muchos frites abiertos por aquí la olla express con la carne para lasaña por aquí los champis ricos ricos que esto madre mía ya huele que alimenta pues ahí un vasito de vino blanco para darle el toque rico rico oye muy bien madre mía que bien huele esto ya antes os lo dije pero mira no os lo enseñé esta es la bebida vegetal de avena que toma la Mummus de la marca Yo Soy que la compra en familia pero bueno que la habrá en más sitios vaya mira un poquito de maicena con agua fría para luego espesar aquí el caldito ¿vale? que dice la Mummus que ya le gusta más echarlo al principio aquí con el calor y demás sí con el aceite y el ajo eso es para quitarle el sabor de la harina pero como se olvidó porque cuando le mando grabar a la pobre pues se pone nerviosa pues se le olvidó hacerlo pero da igual el orden de los factores no altera el producto el resultado va a ser maravilloso ya lo sé yo ya teníamos pocos frentes abiertos ahora añadimos aquí la bechamel eso como os decía que Mummus hace la bechamel que se empaña esto con maicena ¿vale? con harina de maíz y leche entera porque le da un sabor más rico aquí está la carne picada pero eso que aún tiene que aquí evaporarse más el liquidito el agua ¿vale? por ahí sal y nueve moscada para darle un toque rico rico la bechamel pues eso poner en la bandejita de fondo pues bechamel por ejemplo para que no se pegue ya llega luego estas por ejemplo bueno yo también cojo de estas o de cualquier otra marca pero digo que estas o de cualquier otra marca que no hay que hervir antes Mummus me decía ahora que ella nunca ha cogido de esto y que prefieres de hervir de toda la vida y le he dicho que el último el único secreto que tiene esto para que se haga y no tenga ningún problema es simplemente que esté bien cubierto de bechamel y de todo porque si hay algún trocito imagínate una esquinita que no está cubierta esa esquina va a estar dura pero si está cubierto con el liquidito este ya se hacen las placas o sea que fenomenal en un tiempo que nos ahorramos aquí nada nuevo que no sepáis ya se hacen capitas carne, queso placa de bechamel no, yo queso no ah bueno pues Mummus no le echa queso entre medias vale yo al final vale solamente en la capa de arriba muy bien esto ya sabéis que a gusto el consumidor aún así os confieso aunque Mummus no le queso entre medias es la mejor lasaña del mundo entero que lo sepáis es verdad el queso y por encima el que os decía yo el emmental querido Waxon y ya está ahora lo rayo yo venga Mummus y ya está y al horno que ya está precalentado lógicamente que me ha dicho Mummus que pruebe los champi a ver si están hechos y listos y yo pues obedezco lógicamente mmm espectaculares riquísimos Mummus le eché por aquí un poquito de cayena pero apartamos un poquito de champi para niña y para Mummus porque ellas no quieren sin picante así que ahora y por aquí ya es que hemos hecho dos lasañas porque claro este horno de Mummus pues no funciona entonces tenemos que hacerlo en el horno pequeñito y aquí está la otra reservando para salir a jugar es cierto que lo acabo de ver aquí me acabo de acordar el truco de Mummus es dejar el film este en la nevera porque así se corta mucho mejor y se coge pues la cantidad que se quiere Mummus aquí la lasaña que pintaza madre mía que rica bueno pues aquí están las narizas se les quita el tronco este que ya veis que está más gordito y nada se les limpia y se les lava bien y lo ponemos en una olla con poquita agua vale no mucha porque realmente las narizas ya sueltan de por sí ellas agua pues luego se le echa también unos ajitos y sal y nada las dejáis hacerse y cuando ya llevan un ratito haciéndose pues es cuando ya le echamos una patata en trocitos y nada se deja que que se vayan haciendo vaya sí que esto depende un poco del grosor de la nariza pero bueno lo vais controlando y ya está y luego nada aquí mi madre pues lo que le echó fue pues eso una pizca de pimentón y huevo duro huevo cocido y aceite de oliva virgen extra y ya perfecto bueno mis amores que paso por aquí para deciros que a ver el segundo día que fue mi madre a comprar sí que la pobre lo grabó ella con el móvil pues como pudo ya bueno que pero claro al final tampoco se veía bien y tal entonces dije mira para otra vez para otro día ya lo iré yo a grabar pero ese día por trabajo pues no pude y pues bueno que se gustan también las compras que hace mi madre me lo decís y yo pues lo seguiré haciendo ¿vale? porque al final claro ella como lo hace en dos días pues me complica un poco más pero bueno de esa manera de contar de ella me parece estupendo así que nada simplemente me pasaba para deciros eso y para despedirme ¿vale? que si os ha gustado el vídeo de hoy pues darle mucho amor del vuelo y que lo que os digo siempre que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho en este siguiente vídeo chao 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 Gracias.